Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. 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 Escucha, Señor, mi oración. Atiende, Señor, a mi clamor. Presta oídos a mi súplica, que mis labios no te traicionan, Señor. Salga de ti la sentencia, porque tus ojos ven, tus ojos ven la rectitud. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Sondea, Señor, mi corazón. Discrútalo de noche, Señor. Que tú sabes que no hay malicia en mí. Que mi boca no miente, como hacen los hombres. He guardado tu palabra, que no he seguido los caminos del violento. Que a tus huellas he ajustado mis pasos, que no vacilaré. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. A ti, grito, Señor, háblame, Señor, muéstrame los prodigios de tu amor. Porque tú salvas al que se apoya en ti. Tú ayudas al que se refugia a tu derecho. Como a la niña de tus ojos, guárdame. A la sombra de tus alas, escóndeme. Mira que quieren matarme. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Míralos, están cerrados en su orgullo. Hablan, la arrogancia está en su boca. Avanzan, avanzan, avanzan contra mí, avanza contra mí. Y ayúdame tú, Señor. Señor, colmados de tus bienes, que yo al despertar, que yo al despertar, me saciaré de tu rostro, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, 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 Señor. Gracias por ver el video.